Mis niños, se atascó la Cedesol de puros amigos de un tal Melem que llegó como delegado, parecía fiesta patronal la cosa, hasta mis queridos diputados se dieron su tiempito pa' ir a verlo y sacarse la foto con el afortunado. No, pues que hay ahí en la Cedesol que les llama tanto la atención, criaturas, si hay nomás puras despencitas y apoyos chiquitos para la gente más fregada es lo que hay, tan curioso, de veras. Curiosa la chamba que agarró el secretario de la Garza, homólogo de Melem Salina, quien también se fue al pachangón y la andaba haciendo hasta de pasador. Curiosa también la pose en la que agarraron al compa este en plena sala de cabildo, pues como así gaviotita, por ahí no, decía la muda. Y muda fue como se quedó la directora de la escuela, esa donde te dejaron como perro en carnicería. Oiga, sí, de veras, qué bárbaros, me dejaron ahí afuera a pleno sol, se me va a echar a perder el bronceado. Bueno, y al final si estaban cobrando o no. Son aportaciones voluntarias, abuelo, esas que si no las pagas, pues voluntariamente te despides de la escuela, nadie te forza. Como nadie forza al comandante Villasana y bien que le gusta salir en la tele. 5, 4, 3, 2, comandante, si nos puede hablar acerca de la entrega de trípticos para prevención de incendios. Primeramente que nada, quiero mandar un saludo a todo el auditorio de Televisa y de La Chusca, que es cierto, no, espérate, nada. Saludos al comandante de bomberos más famoso de todo Tamaulipas. Se lo ganó el vato, abuelo, se lo ganó. Ah, ya mismo en Laredo inauguraron un salón de fiestas infantiles que... Espérame, 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 ¿cuál salón de fiestas infantiles? Ni que ocho cuartos, es la jurisdicción sanitaria 5. Que luce así debido a las elecciones del nuevo secretario general del sindicato. ¿Me lo jurás? Ya hasta lo iba a rentar para hacerle su piñatita al presidente del Fren Victoria. Ya ves que cumplió años esta semana. Treinta añotes se completó el chamacón. Ya estuvo bailable y toda la cosa. La más entusiasta era esta doña que a fuerza quería empinar al presidente en el pastel. Al final no se pudo salir con la suya. Pero de que traía todas las negras intenciones, ni duda cabe. Por eso luego las critican en las conferencias de prensa. Ahí tiene salida el antorcho que la andaba regando esta semana. Cuando dijo que las mujeres en Tamaulipas todavía usan babero. ¿Quién sabe qué les quiso decir, verdad? Pero hasta la mona esa media encuerada que tenía atrás se ofendió. Y se le cayó de pura vergüenza. Señoras que, pues se quitan el babero, el mandil y se van a su ensayo. Y entre ellas bromean porque dicen, pues yo no me imaginaba. Porque dicen, pues yo no me imaginaba. Pues como el babero, don Carlos. Lo que pasa es que usted andaba enojado por el manejo que se le dio en los medios. A la bronca ese que traen allá en Guerrero. Los medios de comunicación, entre ellos don López Dóriga, magnificó ahí. El pueblo está ahí resguardando. Pues hasta ya es a donde parecía que quería mandar el diputado Juan Manuel Rodríguez a ciertas reporteras que a fuerza lo querían hacer hablar de los puntos carreteros más peligrosos en el estado. Algunos puntos más complicados que tienen ustedes. Todos los conocemos. Nos conocemos todos ya. ¿Cuáles son los puntos complicados? Pues de aquí, por ejemplo, de aquí la salida. ¿No ha viajado usted? No. Bueno, pues ni viaja. Son los puntos que sabemos todos que tenemos ahí con cuidado. ¿Verdad que sí sabe? Pues es que sí son las mujeres, mi diputado. Y cuidado si le sueltas un micrófono, ¿eh? Porque hasta se sienten candidatas. ¡A la BIM, ¡A la BIM, ¡A la BIM! ¡Gloria, Gloria, Gloria! Gracias compañías. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. A mis compañeros líderes que también están aquí. Pedro, Pira, Mari, Rita, mi hermana. Mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana. A la futura diputada se le vio en un evento de descacharre a donde por desgracia también acudió involuntariamente el compa este. Pasaba sin saberlo por ahí y estos méndigos ya querían treparlo con todo y camioneta para el descacharre. No sean ingratos, hombres, si apenas la semana pasada acaba de pagar tenencia. Y antes de que a nosotros también nos trepen por cacharras, mejor nos vamos con los líos de un secretario de administración que también provocados por una mujer abusadora, doña Blanca Valles que se soltó pídele y pídele cosas al gober en pleno evento del Día de Burócrata. Y aquí fue donde comenzó la pasadera de aceite. Yo no quiero nada contigo. Yo no quiero nada contigo. Vamos a ver quién tiene la razón si yo soy abusadora o eres el abusador. Hoy me conocen por tu boca a mi esquina, hoy me conocen por tu boca a mi esquina. Medicina abusadora, por las cuatro esquinas, medicina abusadora. Por las cuatro esquinas, por las cuatro esquinas. Por las cuatro esquinas, a esta manera. Ahora vienes a buscar mi abrigo. Ahora vienes a buscar mi abrigo. Apunta por otro lado, yo no quiero nada contigo. Apunta por otro lado, yo no quiero nada contigo. ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? ¡Ausadora! Ahora dices que quiero volver contigo. Ahora dices que quiero volver contigo. Tú estás equivocado, yo ya tengo otro marido. Tú estás equivocado, yo ya tengo otro marido. Y yo no soy abusadora, yo no soy abusadora, yo no soy abusadora.